Así como en el pasado han ocurrido calamidades, esperamos más en el futuro. ¿Qué haremos? Prestar oído a las advertencias. A nuestra gente se le ha aconsejado y alentado durante tres cuartos de siglo a hacer los preparativos necesarios que les asegure la supervivencia en caso de que sobrevenga una calamidad. Podemos guardar en reserva agua, alimentos básicos, medicina y ropa que nos abrigue. Y debemos guardar un poco de dinero para los tiempos de necesidad. Nunca perdamos de vista el sueño de Faraón en cuanto a las vacas gordas y las flacas, las espigas llenas y las espigas menudas, el significado de las cuales interpretó José para indicar años de abundancia y años de escasez.